En unos minutos vamos a hacer contacto vía Zoom con el invitado de la edición 550 de Repasando, que es el doctor Ricardo Rojas León. Es un destacado abogado, experto, un jurisconsulto, un académico en derecho constitucional, también derecho económico, procesal penal. Nosotros nos quedamos cortitos, ¿verdad?, en la presentación. Pero también hay que destacar del doctor Ricardo Rojas León, reconocido también periodista. Con él vamos a estar conversando sobre las modificaciones al nuevo Código Penal. Hace ya un tiempo estuvimos en conversación precisamente del nuevo Código, las novedades que trae este Código. Y bueno, tras la aprobación, las dos lecturas de la Cámara de Diputados y llegar entonces al Senado, ha sido todo polémico. Un momentito le vamos al titular internacional, señor director. Y así que vamos a conversar. Es importante que la ciudadanía se eduque. El Código Penal no es exclusivo de una población, es de todos. Entonces, nos puede tocar en algún momento, esperemos que nunca, como víctimas o victimarios. Entonces, es bueno que la gente se informe qué es lo que está en el debate nacional. Y para eso son estas entrevistas. Así que un momentito, estaremos en contacto con el doctor Ricardo Rojas León. Ahora sí, señor director. En lo que el hacha va y viene, como decimos en buen dominicano, vámonos con el titular, ahora sí, internacional. La fiscal de Nueva York acusa a Andrew Cuomo de acoso sexual. Los demócratas redoblan la presión al gobernador de Nueva York para que dimita el asam... para que dimita. La asamblea de Nueva York inicia los trámites de un eventual impeachment contra el gobernador Andrew Cuomo. Una empleada del gobernador presenta la primera denuncia penal por acoso en su contra. Mire, esto parecería una de las tantas acusaciones, y digo de las tantas porque hay que recordar que a lo largo de un poquito más de un año, no solamente en el ámbito o figuras políticas, también del espectáculo, han salido un sinnúmero de denuncias, figuras como un Woody Allen. Señores, hay hasta un documental que pone en contraste la versión Woody Allen, la versión de su hija, si usted se va a uno de los grandes productores de Hollywood, y usted sigue buscando. Hay muchas críticas que se le han hecho al movimiento Me Too, pero hay una parte importante. Más allá de que usted puede estar de acuerdo o no, que es una ola que empaña, señores, hasta el propio Plácido Domingo ha sido parte o figura que se han acusado. La gente todavía no termina de comprender que aunque muchas personas puedan hacer una acusación sin ningún tipo de fundamento, a veces mantiene una espinita, tiene una inquina y aprovecha. A un orgullo dominicano también, a Junoc Díaz, le tocó ser acusado. Hace apenas un mes se dio una entrevista y hablaba de lo que supuso todo esto para él como persona, su carrera, el gran premio Pulitzer, y este hombre, uno conocer, estas acusaciones, en fin, no es una situación en este último año y medio, casi dos años, o un poquito más quizás, de este tipo de situación. Lo que marca el precedente, usted puede estar en favor o en contra, usted puede criticar, usted puede decir, citar, en fin, hay muchas acusaciones, incluso, que cuando llegan a la parte ya penal, entonces son flojos, se retira la víctima, miren, lo que quiero señalar es, quizás para emitir un comentario más equilibrado, es lo que le cuesta a la víctima hablar y revictimizar, y caemos en lo mismo, y por qué hablan ahora, si esto lleva tiempo, ha salido la propia, como parte, ¿verdad?, de todo el rigor, la fiscal, fíjense la actitud demócrata, aunque hay que destacar, que en este caso, de Andrew Cuomo, en los Estados Unidos, no importa la figura política, pero en, o la figura, que sea, pues, ámbito deportivo, en fin, señores, un Bill Cosby, estamos hablando, de figuras, de gran impacto, y evidente, que en lo político, por ser, por la responsabilidad, de una figura política, pues, no es lo mismo, ni es igual, guardando, verdad, las diferencias, aunque la similitud, de la acusación, pero, en estos casos, hay que reconocer, que hay que tener valentía, estamos hablando, no de cualquier figura política, no estamos hablando, únicamente, de un integrante, de un partido, cualquiera, estamos hablando, del gobernador, del Estado, de Nueva York, estamos hablando, que usted enfrentar, una figura política, de este tipo, usted decir, si mira, este señor, hizo esto, aquello, me dijo, me tocó, me miró, me hizo una propuesta, usted saber, que muchas veces, esa falta de respeto, esa violación, es un tipo, de violación, está acompañada, de una figura, de poder, de las amenazas, muchas veces, que vienen acompañadas, del yo soy yo, intocable, entonces, aunque usted pueda, o no, criticar, y usted mira, fuera de todo, lo que se pueda, o quiera refutar, a esta, a esta ola, no es que no es, una moda acusar, digamos, que es una moda, de valentía, que en imaginarse, que en los últimos años, usted ver acusados, figuras de este tipo, que cuando usted conoce, la acusación, el acusado, y que usted sepa, a los años, que esa persona, cita en el año tal, o cuando yo tenía, X edad, o hace tanto tiempo, entonces, indiscutiblemente, que son sucesos, que no pueden pasar, por inadvertido, en el plano social, sino hay que incentivar, a la acusación responsable, pero en especial, al respeto, a quien hace la acusación, antes de emitir, los criterios, de esperar, a que todo transcurra, pero esto, no deja de ser impactante, hace ya un tiempo, se venían ventilando datos, con relación al gobernador, de Nueva York, pero ya ahora, es manera firme, cuando usted oye, que dice, en el caso, la asamblea de Nueva York, incita los trámites, para un eventual impeachment, en los Estados Unidos, este tipo de situaciones, cualquier cosa, le pudo costar, la presidencia a Bill Clinton, y en la, y en ámbitos, fuera de, la política, señores, vimos en el caso de Bill Cosby, por citar uno, que me llega ahora a la mente, el famoso, productor hollywoodense, que es donde, es como, la, la motivación principal, es donde sale, todo este, me too, en fin, todo lo que esto significa, señores, no es en Estados Unidos, aquí ha cambiado, el asunto, un poquito, pero una mujer, en un medio de comunicación, usted no evaluaba el talento, o sea, o no se evaluaba, para no personalizarlo con usted, usted no decía, o sea, no se decía, ay mira, es una, una mucha talentosa, no, se pensaba en lo otro, con quien se acostó, para estar ahí, y todavía se sigue pensando, y romper ese esquema, y tratar de que a la mujer, en cualquier escenario, en especial en la comunicación, se le respete, que no se le, no se le acuse, de un acto tal, prácticamente, eso es prostitución, entonces, hay mucho que romper, pero indiscutiblemente, fuera de que se le pueda, agregar, el caso de, de que se diga, que una mujer o no, tuvo algún tipo, o se dio, o ofreció algún favor sexual, para ocupar una función, llega de otra parte, la persona, en el caso de la mujer, va a buscar un trabajo, a cualquier situación, y llega una oferta sexual, por debajo de la mesa, entonces, eso no es una mentira, no es un invento, y en el mundo del espectáculo, en esa gran industria, del espectáculo, en el caso, verdad, de la industria del entretenimiento, en Hollywood, se da, imagínese, en el escenario de poder, como es la política, en especial, en un país, como los Estados Unidos, muchas veces, ese afrodisíaco, que es el poder, empaña tanto, que hay personas, en especialmente, muchos hombres, que entienden, que puede hacer, lo que quiera, cuando quiera, y en especial, con la figura, de la mujer, que se le ve, como vulnerable, en este caso, y digo que se le ve, porque ser mujer, que es un sinónimo, de vulnerabilidad, por los diferentes atropellos, eso ha ido cambiando, y que bueno, cuando se toman en serio, este tipo de acusaciones, delicada, y repito, más allá, de las objeciones, que se puedan tener, de personas, que muchas veces, hacen acusaciones, para dañar, pero aquí, no estamos hablando de eso, aquí vamos a ver, cómo termina todo esto, qué decisión toma, con el famoso impeachment, al gobernador, del estado de Nueva York, no es una situación fácil, vamos a ver, qué, qué sucede, con todo esto, y bueno, ya de por sí, más allá, de lo que pueda suceder, en tribunales, el partido demócrata, se lo ha dicho, a través de su actitud, oiga lo que dice, los demócratas, redoblan, al gobernador, de Nueva York, la, en este caso, la presión, pero bueno, pasamos del titular, con el titular, vamos a ver, el titular, regional, preocupa, baja afluencia, en los centros, de vacunación, en Santiago, el Caribe, hace un momentito, yo les compartía, una de las principales, informaciones, de los, de los titulares, de la fecha, lo que trae la prensa nacional, donde hablábamos, de las, las, bueno, se me, se me, se me enreda el término, de la baja acogida, de, de la vacuna, ya como la gente, se ha ido, ha ido, verdad, ya hay personas, que tienen su segunda dosis, quizá hay quienes, se los están pensando, de una tercera dosis, y buscan la opinión, de un médico, y en fin, pero esto preocupa, porque hay que recordar, que si usted quiere, tener las libertades, normales, que eran características, de nuestra sociedad, apartarse, del famoso toque de queda, señores, hay que, tomar la medida, sanitaria, que es a través, de la vacuna, la vacuna, no evita el COVID, la vacuna, no evita la muerte, pero si, tiene una serie, de implicaciones positivas, y una de ellas, es esa prevención, ante la enfermedad, no es igual, la persona, que está vacunada, para enfrentar, este terrible virus, que el que no está vacunado, y que la misma, medida sanitaria, que tanto le ha costado, a la comunidad, científica del mundo, es lo que nos va a permitir, acercarnos, a una normalidad posible, traigo esta información, como el titular regional, para irnos a la pausa, entonces, retomar, o iniciar, nuestra entrevista, es alentar a la gente, a vacunarse, ya las especulaciones, de teoría de conspiración, deben de quedar, en el pasado, e incitar a la gente, a que, a que acuda, acuda a vacunarse, tenemos el privilegio, de que siendo nuestro país, en comparación, con otras naciones, que pueden tener, mayor influencia, o quizás facilidad, tenemos señores, ya la tercera dosis, hace tiempito, aplicándola, y tener la disposición, de vacunas, ya de por sí, es una gracia, es una bendición, es prácticamente, un privilegio, y hay que aprovecharlo, con este mensaje, reflexivo, de aliento, me voy a la pausa, que corresponde, una pausa breve, y regresamos, con nuestra entrevista, principal, en esta edición, de Repasando. Nuestra calidad, se impone, en la rotulación, de vehículos, y oficinas, nuestro alto sentido, del arte gráfico, se puede ver, en nuestras vallas, y nuestro respeto, por la imagen, de su empresa, la dejamos sentir, en cada uno, de nosotros,